Las expresiones que puedo construir en Excel pueden ser desde muy sencillas a extremadamente complejas. Es por ello que puede resultar que tengamos expresiones del orden o del estilo igual a 3 más 5 por 4 dividido por 2. En el momento que nosotros pulsamos intro, Excel evaluará el resultado de esa expresión que será la que siempre tendremos introducida en el Excel. Si vemos el resultado de esta expresión que acabamos de poner de una manera muy rápida vemos que 3 más 5 por 4 dividido por 2 da 13 exactamente si consideramos que la operación multiplicación y división se realizan antes que la operación suma. Porque si fuéramos haciéndolo de manera correlativa 5 por 3 es 15 por 4 es 60 entre 2 es 30, no nos daría 13. Porque Excel no realiza la evaluación de las expresiones de manera correlativa de izquierda a derecha ni nada parecido. Lo hace siempre siguiendo un criterio de una jerarquía. La jerarquía en el caso concreto de las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones es que siempre se realizarán antes las multiplicaciones y divisiones antes que las sumas y restas. Y dentro de las multiplicaciones y divisiones se realizarán también en orden de izquierda a derecha. En este caso sí. Entonces vemos que tenemos aquí 3 operaciones la suma, la multiplicación y división hemos dicho que la prioridad es superior de la multiplicación y división es decir que esas operaciones se realizarán con anterioridad. Es decir, la primera operación que se va a hacer es el 5 por 4 5 por 4 es 20 y 20 dividido entre 2 son 10. Entonces la evaluación correcta que hace Excel de esta expresión es 5 por 4 es 20 entre 2 es 10 y todo ello 3 más el resultado que son 3 más 10 son 13. Bien, si nosotros quisiéramos alterar el orden de evaluación de una determinada expresión como por ejemplo esta quisiéramos que el 3 más 5 fuera la primera la primera acción la primera operación que se realizase entonces tendría que alterar el orden por el medio de la utilización de paréntesis. Para ello es muy útil entonces la utilidad de que puedo modificar la expresión simplemente pulsando clic en la barra de fórmulas en la posición en la que yo voy a introducir por ejemplo un paréntesis. Aquí justo antes del 3 yo digo que abro paréntesis y detrás del 5 cierro paréntesis. En este caso voy a realizar primeramente el paréntesis me va a forzar a realizar el 3 más 5 con anterioridad a serán 8 y después 8 por 4 es 32 entre 2 serán 16. Bien, el resultado de evaluar esta expresión lógicamente en cuanto yo le dé al intro pues deberá ser este valor que acabamos de decir.